Bueno, la verdad es que hoy aquí en el puerto, en Puerto Manus, en este sitio tan emblemático, hoy tenemos que felicitar a dos personas maravillosas y hoy en esta fusión, enhorabuena de verdad, porque me ha encantado poder dar fe de ello, poder tener estas imágenes y felicitaros en persona. Muchísimas enhorabuena. Nosotros estamos felices porque creo que es una alianza, como decía Juan antes, que es casi como de una hermandad, que ya se daba sola, ¿no? Porque somos dos emblemas de lo que es Marbella y de lo que es la Costa del Sol y son dos marcas muy reconocidas a nivel nacional e internacional y es una alianza estratégica y además con mucho sentido. Muy natural. Muy natural, muy natural. Juan vos lo ha dicho, que ya teníais ganas de que esta fusión se hiciera realidad y por fin se ha firmado la puerta y ya está firmada. Sí, la verdad es que es una alianza muy natural, muy necesaria. Las sinergias entre las dos compañías son muy evidentes a nivel de comunicación, de marketing, de comercial y demás. Es un gusto estar con Sandra en cualquier ocasión y trabajando con ella todavía más y poder acompañarles y apoyarles en la atracción del turismo de calidad a Marbella. Al final, como empresas marbellistas, tenemos que luchar por proteger a la ciudad y con el apoyo del ayuntamiento que está yendo de forma magnífica, pues no podemos decir otra cosa, que estamos encantados. ¿Habéis ampliado los puntos de venta e información de esta online, de los conciertos en Puerto Banús? Tenemos el punto que teníamos siempre, lo que pasa es que lo importante del tema es que Puerto Banús es otro Puerto Banús, hay que decirlo. Fíjate que en poquísimo tiempo se ven los cambios tan impresionantes que está haciendo Juan. Se ve Puerto Banús limpio, se ve mucho más bonito, se ve todo de otra manera, la comunicación que están haciendo, la nueva imagen corporativa. Entonces, ahora, tal cual está Puerto Banús en este momento, queríamos estar con ellos y ser aliados porque realmente es un puerto de primera línea en el mundial y los cambios se están notando en muy poco tiempo. Normalmente, unos cambios en un puerto de este nivel, porque es verdad que se había dejado un poco, que en los últimos años había en prensa, había tenido un... Y ha llegado Juan y lo que normalmente otras personas tardan tres y cuatro años en hacer allá, tú, 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 y en poquísimo tiempo, en menos de un año, se está notando una diferencia increíble y nosotros queríamos ser parte de todo ese cambio y de todo ese nuevo Puerto Banús, que es el Puerto Banús del futuro. La verdad es que Juan, cuando hablamos con la gente, cuando hablamos con la gente nos decían, ¿pero qué trabajo costaba hacer todo esto que han hecho ahora? ¿Qué trabajo costaba haberlo tenido siempre? ¿Encontrar a una persona como él? ¿Esa era la clave? Bueno, yo creo que te lo agradezco mucho. Al final es un trabajo de mucho equipo y tenemos un equipo fantástico. El esfuerzo ha sido intenso desde que empezamos con la nueva gestión en septiembre y los resultados, como decía Sandra, hay unos resultados que van muy rápido y que se empiezan a anotar muy rápidamente y es muy satisfactorio. Es un trabajo de un equipo, muchas personas, mucha dedicación, de partners que nos apoyan también, como Starlight, y va muy bien. La verdad es que va muy bien. ¿Cuántas firmas hay en Puerto Banús en estos momentos, ahora mismo? Pues en todo lo que es Puerto Banús habrá unos 250 locales y tenemos, si no la mayor concentración de firmas de lujo por metro cuadrado de España, yo creo que es la mayor. El ticket medio de un turista extranjero tax-free está en unos 1.000 euros por tienda, cada vez que pasa una tarjeta de crédito se gasta en torno a unos 1.000 euros y en rankings internacionales elaborados por terceros siguen clasificando a Puerto Banús en el top 5 a nivel europeo. Así que partimos de una herencia muy fuerte y mejorando muy rápido. Muchísimas gracias. Felicidades, Andra Juan. Muchas gracias, un placer.